¡Suscríbete al canal! Quiero darles los mejores 5 equipamientos para usar, porque básicamente todo ha cambiado. En este video les daré clases para la movilidad, ya que es evidente que este aspecto lo necesitaremos en este nuevo mapa, ya que está diseñado para tener unas partidas frenéticas. Así que empecemos. El Tag 56 es un arma que le veo bastante potencial ahora mismo y estoy seguro que será buenísima en Ashikaisland. Ya sea que quieran usar una mira o no, aquí tendrían la clase más óptima. La configuración está destinada obviamente a tener una muy buena movilidad, pero también tendrá un excelente daño y control. Así que te vas a poner el cañón Tundra para ese alcance de daño, precisión al disparar desde la cadera y velocidad de las balas. Después te vas a poner en boca de cañón el Harbinger D20 para silenciar el sonido de las balas, velocidad de las balas y alcance de daño. Después te vas a poner en munición el calibre de alta velocidad para esa velocidad extra de las balas. Después en cargadores ponte los de 60 balas y por último ponte la empuñadura FSS de combate para tener un mejor control del retroceso. Pasemos rápidamente con sus afinaciones empezando por el cañón, en donde llevarás el peso hasta más 0.35 y la longitud hasta más 0.40. Después en boca de cañón llevarás el peso hasta más 0.54 y la longitud hasta más 0.81. Después en la munición vas a llevar el peso hasta más 0.61 y la carga hasta más 9. Y por último en la empuñadura vas a llevar el peso hasta más 0.55 y el ancho hasta más 0.35. De esta manera ya la tendríamos afinada para poder tener más estabilidad. Y aquí tendríamos un arma que no fue nerfeada y sigue siendo absolutamente increíble. Con cero retroceso puedes matar fácilmente a corto, mediano y largo alcance. Y es un arma que te recomiendo bastante, el RPK ha sido completamente destruida, así que si quieres algo mejor que el RPK, esta es definitivamente una muy buena opción. Ahora pasemos con el MP5, este subfusil tenía que estar en este top, al igual que el TAG-56. Esta arma no fue tocada en lo absoluto, a diferencia de la Fennec, Minibag o el Basneb que recibieron bastantes nerfs. Así que esta es una configuración bastante buena que te permitirá moverte como loco por el mapa. Y como primer accesorio te vas a poner el cañón Falcon, para aumentar esa velocidad de las balas y velocidad al apuntar con la mira. Después en láser te vas a poner el VLK para tener una velocidad de apuntado más alta, estabilidad al apuntar y tiempo de sprintar al disparar. Después en culata te vas a poner la Mure Recoil de fábrica para esa estabilidad al apuntar, control del retroceso y velocidad de sprint. Luego en empuñadura trasera nos vamos a poner el Latchman TCG para ganar más control sobre el arma. Y por último nos vamos a colocar los cargadores de 40 balas. Ahora pasemos con su afinación, empezando por el cañón, en donde llevarás el peso hasta más 0.50 y la longitud hasta más 0.40. Después en la culata llevarás el peso hasta menos 4 y la longitud hasta menos 2.40. Y finalmente en la empuñadura trasera llevarás el peso hasta menos 1.0 y el ancho hasta menos 0.45. Esta arma es tan peligrosa, corto y mediano alcance y esta configuración es fantástica para la movilidad. Ahora es más viable usar este subfusil ya que el Fennec ha sido muy nerfeado. Así que aquí tendrían las dos primeras armas, sin duda alguna tienen muchísimo potencial para Chica Island. Ahora pasemos con el siguiente equipamiento y quiero empezar diciéndoles que el Cast Top 762 es un arma bastante poderosa. Y es una arma a la que le hicieron unos pequeños nerfs, pero sigue siendo buena, especialmente en este nuevo mapa. Ya que principalmente se le redujo el alcance a larga distancia, pero eso no nos afectará tanto en este mapa. Así que aquí tienen la configuración más óptima para este mapa, en donde nos enfocamos más en configurarla para usar las distancias medias. De hecho, con esta clase pude ganar la partida que viste en la intro. De hecho es muy buenísima esta arma. Y como primer accesorio te vas a equipar el cañón Cast 10. Este nos dará alcance de daño, velocidad de las balas y precisión al disparar desde la cadera. También nos dará control sobre el retroceso. Después en boca de cañón te vas a poner el Polar Fur S para silenciar el sonido de las balas, velocidad de las balas, alcance de daño y fluidez con el control del retroceso. Luego en empuñadura trasera te vas a poner la empuñadura demo para controlar mejor el arma. Luego en culata te vas a poner el KSTBRPK de fábrica. Para esa estabilidad le apuntaré un mejor control sobre el retroceso. Y finalmente ponte la mira Kronen Mini Pro que nos dará una imagen más limpia al ver a un enemigo. Muy bien, pasemos con sus afinaciones empezando con el cañón en donde llevarás el peso hasta más 0.50 y la longitud hasta más 0.40. Después en boca de cañón llevaremos el peso hasta más 0.86 y la longitud hasta más 1.0. Luego en empuñadura llevaremos el peso hasta más 1.0 y el ancho hasta más 0.45. Después en la culata llevaremos el peso hasta más 2.71 y la longitud hasta más 1.01. Finalmente en la mira llevaremos el peso hasta menos 3.0 y la posición de los ojos hasta menos 2.25. De esta manera ya la tendríamos configurada para esos combates medios e incluso largos. Es un arma bastante potente y que sigue teniendo un gran daño así que yo la recomiendo ampliamente. El siguiente arma que te daré será el Basnip. A pesar de que igualmente fue nerfeada no te afectará mucho ya que en las notas dice que se redujo el daño de medio a largo alcance. Esto significa que no mataremos tan rápido a esa distancia. Sin embargo para cortas distancias sigue siendo buenísima. Y en este mapa te aseguro que tendrás más enfrentamientos cercanos que medios. Así que vamos a empezar por boca de cañón y te vas a equipar el X-1040. Este nos silenciará el sonido de las balas y también nos dará velocidad de las balas, alcance de daño y fluidez con el retroceso. Después en acople ponte el FSS Sharkin 90 para esa estabilidad al apuntar inmóvil. Luego en la empuñadura ponte la True Attack para tiempo al esprintar al disparar y velocidad al apuntar con la mira. Después en culata ponte el Markup R7 para tener muchísima velocidad de movimiento en todos los aspectos. Y finalmente el láser FSS OLED B para velocidad al apuntar con la mira, estabilidad al apuntar y tiempo de esprintar al disparar. Ahora sí, pasemos con sus afinaciones y en boca de cañón vamos a llevar el peso hasta menos 1.13 y la longitud hasta menos 0.68. Después en acople llevaremos el peso hasta menos 0.54 y la longitud hasta menos 0.19. Después en la empuñadura llevaremos el peso hasta menos 0.55 y el ancho hasta menos 0.22. Y finalmente en la culata llevaremos el peso hasta menos 2.58 y la longitud hasta más 1.47. Esta arma es súper rapidísima, vas a tener un muy buen control y un muy buen daño. Como te dije está construida especialmente para este mapa para que tengas una excelente movilidad. La última arma de este top es la M13 y es que en las notas del parche se ha tocado esta arma y prácticamente la bufearon. Aumentándole el daño a medio alcance y mayor daño en la parte superior del torso. Por lo que valdría la pena darle una segunda oportunidad ya que anteriormente ese aspecto del daño era lo que hacía que fuera una arma no tan buena. Así que en boca de cañón te vas a poner el Harbinger de 20 para silenciar el sonido de las balas, velocidad de las balas, alcance de daño y fluidez con el retroceso. Después en munición ponte el calibre de alta velocidad. Luego en cargadores ponte los de 60 balas. Después en la culata ponte la Bruen R90 de fábrica. Esta nos dará velocidad al apuntar al control del retroceso y velocidad al sprintar. Y por último colócate la mira Cronen Mini Pro. Ahora pasemos con sus afinaciones y en boca de cañón llevaremos el peso hasta más 1.40 y la longitud hasta menos 1.0. Luego en munición llevaremos el peso hasta más 0.70 y la carga hasta más 9.0. Luego en la culata llevaremos el peso hasta menos 4.0 y la longitud hasta más 2.40. Y por último en la mira llevaremos el peso hasta menos 3.0 y la posición de los ojos hasta menos 2.25. Esta arma se destaca principalmente por su buen control del retroceso. Como dije anteriormente lo único que le faltaba a esta arma es que le aumentaran su daño. Ahora con la actualización debería funcionar mejor. Esta configuración igual está hecha especialmente para Ashika Island. Así que espero que te haya sido útil estas 5 armas que a mi parecer tienen bastante potencial. De verdad te recomiendo que las uses ya que estarías teniendo una mayor ventaja a tus oponentes. Este top lo hice a base de las notas del parche en donde se nerfearon y equilibraron bastante armas. Y de hecho probé todas estas armas ya en el mapa. Pudiste ver que en la intro pude ganar una partida con una clase. Si quieres que haga un top de armas meta en esta ocasión en el mapa de Almasraa déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido. Sin más que decir yo me despido. Nos vemos después. Adiós. Adiós. Adiós.